El Arcángel Rafael, que rige el elemento aire, ingresa en tu ser disipando las nubes que obstaculizan la manifestación de una salud perfecta, tanto física, como mental y emocional. Sin un equilibrio armónico en nuestro ser, nos vemos impedidos para apreciar la belleza de la vida, así como para alcanzar logros tanto materiales como espirituales. El Arcángel Rafael nos habla hoy, pidiéndonos permiso para acercarse y ofrecerte la antorcha de la verdad y la sanación. Desde nuestro interior se enciende una luz sanadora que se expande hacia el exterior como las mariposas, embelleciéndonos. Con su rayo de luz verde curativo y sanador, se dirige hacia nosotros irradiando en todo nuestro ser físico, mental y espiritual, disolviendo cualquier enfermedad, energía negativa o causa que nos impida gozar de una salud perfecta. Rafael se presenta hoy como el médico de Dios, y enviado por su orden divina para sanar los males de la humanidad y aliviar nuestras dolencias. Cubre nuestro ser con el resplandor de su incondicional presencia, con su poderoso manto de luz que restaura la salud perfecta, porque reconoce que nuestro cuerpo fue creado de forma perfecta, y merecemos que nos devuelva la perfecta actividad a cada órgano y célula de nuestro ser. Ahora, agradecemos al amado Arcángel Rafael por el hermoso mensaje que nos ha traído hoy, y por aceptar su ofrecimiento de sanación. Gracias, Arcángel Rafael, amo y agradezco tu ayuda de siempre. Amén.